¡Suscríbete al canal! Y les voy a decir por qué, porque son miles. Estoy con mi amiga, mejor amiga, con mi archi mega plus. ¿Cuántas amigas tiene esa madre? Que hay muchas personas que dicen, yo cuento con las manos de mis amigas. Pues yo tengo mis manos y mis pies. O sea, 20. Tengo muy buenas amigas, muchas. Muchas de las que sé que puedo contar con ellas y siempre van a estar conmigo. ¿Y en todas confías? ¿Confías mucho en la gente? Sí, confío mucho en la gente. Eso está bien y está mal. Pero trato de ser yo. Yo soy así. ¿Me explico? Entonces, si me haces daño... Yo soy sincera y te digo las cosas. O de entrada o de salida, pero ahí te las digo. Y soy súper directa. No me gusta apantallar lo que no tengo. Y lo que no soy. Entonces, si en algún momento he tenido... Me he peleado con amigas, mal. ¿En serio? Que ya no son amigas. Porque me he dado cuenta de que si hay algo que en realidad, de mi forma de hacer, te ofendió, ya no eres la amiga. ¿Te han traicionado muchas veces? ¿Ah? Que siento como que sí, me han traicionado muchas veces. Pero a mí me duele hasta cierto punto. O sea, yo trato de que eso no me afecte. O sea, yo... O sea, me duele... Converso con Dios... Y de ahí dejo que fluya, que pase. Tú sabes. Y te resientes con facilidad. ¿Yo? Por ahí nada. Quiero la verdad. Soy tan sincera que si no, no vamos a comer sushi después. Seguro que me paro y me voy. ¿Por qué? No, no. Trato de... ¿Sabes qué? Yo antes era súper resentida. Súper, súper, súper resentida. Pero ya no. O sea, ahora ya entiendo la otra parte. Porque, por ejemplo, mis amigas se resienten conmigo porque yo no puedo salir nunca a ningún lado. Eso quiero que le cuentes a la gente un poco cómo es un día de Flor María. Porque a veces se suele pensar de que, bueno, no, Flor va y graba tres, cuatro horas. Y después se va a la casa y está con los hijos. Y bueno, y se tiene como un falso... Una falsa percepción de lo que es el trabajo, sobre todo de las actrices. En tu caso, además, no es que estás contratada nada más. Eres productora, directora, fungues muchas funciones dentro de lo que haces. Entonces, ¿cómo es este día de Flor? ¿Cómo te das el tiempo para ser esa maravillosa mamá que eres? Porque aparte que es súper juguetona con los hijos y ya vamos a conversar de eso también. Cuéntale un poco a la gente. Un lunes, ¿a qué hora empieza tu día? O sea, mira, cuando tengo grabaciones, porque cuando no tengo moflolo, es que hay que separar un poco. Porque hay días en que en realidad simplemente voy a las ocho y media de la mañana, nueve. Termino de grabar seis y media, siete. O sea, siempre tengo horario de entrada más no de salida. Puede ser que salga a las seis de la tarde, a las ocho de la noche, diez y cuarenta y cinco. O a las doce, entonces te tenga diciendo, sí amiga, voy a ir a Turcafé. No te preocupes, un mes. Por suerte ella tampoco lo sentía. No, yo no. Yo soy directa. Pero cuando tengo moflólogo, entonces ahí sí o responsabilidades como que ya es mío. O sea, ya es una cosa como que tengo que prestarle el 100% de atención, como era no culpes a la mofle. Entonces, ahí sí, estoy en un proceso de trabajar en mí. Porque no puede ser posible de que yo me despierte a las tres de la mañana. Ay, cierto, ya sé, voy a hacer esto. Ah, no, tengo una pluma y un papel al lado. Entonces, no, ya me retaron. ¿Quién, Ana? El doctor. El doctor. Sí, ya me retaron. O sea, tengo que descansar. Y una de las cosas que uno tiene que hacer antes de dormir es revisar tu día, revisar tu ayer. Si puedes, quieres mejorar en algo para que no lo hagas después. Pero no en el pensar qué voy a hacer mañana. Vivir el hoy. Vivir el hoy. Estoy en esa etapa ahorita, en ese proceso. Porque muchas veces me siento como que estoy conversando contigo y estoy, mientras tú me estás hablando, yo estoy... Dime la verdad de qué estás pensando en este momento. Estoy pensando en que estés dando una entrevista. O estás pensando que te quieres ir a comer sushi más tarde para que te cuentes. Y sabes que una vez... Me pasó, ¿puedo contarle una cosa? No, no puedes. No, no puedes. No, este... Estábamos con... Tenía un dolor de muela terrible, terrible. Y me quería comer una masita de nuez. ¿No? Y yo me concentré tanto en el... Debo a vueltas, a vueltas, hasta que entré en una amiga y me dice, ¿Qué estás haciendo yo? Ay, perdón, me desconcentré. No, tú estás pensando en la masita de nuez. Que no te puedes comer porque tienes el dolor de muela. Y efectivamente, yo decía... Estaba pensando, y si mastico de acá, y mastico acá, sí. O sea, no. Sí, sí, me pasa. Me suele pasar. Y eso está mal. Eso es lo que yo estoy en... Pero tal vez es esta cuestión de que también estás haciendo muchas cosas, ¿no? A la vez. O sea, estás en tu mejor momento. Bueno, yo considero que hace muchos, hace algunos años, estás en tu mejor momento. Gracias a Dios. Pero ha sido creciendo rápidamente estos últimos años. Creo, además, después de tu primer moflólogo que te dio esa seguridad de, puedo hacer teatro, me va súper bien y soy completamente... Estoy, voy a ir a redundar. Estoy completa. Entonces, esa capaz... El querer hacer todo, que es una característica de las mujeres de hoy, porque me incluyo, que nos creemos superwoman y no somos, ya, nos terminan pasando cuenta. La factura. Sí, y al público le voy a contar que probablemente no sabe, que una de las personas que me empujó y me decía, ¿y qué esperas, qué esperas para ser un moflólogo o para hacer un show sola? Era la señora. Y ahora la estoy impulsando para que haga otra cosa el próximo año que lo debes de hacer. Tú eres feliz, pero mi vida es muy aburrida. Ah, no, es que esa es mi... Mira, 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 ¿de dónde te voy a mentir? Tú siempre, escucha, tú siempre dices que tu vida es aburrida, ¿ya? Entonces, la gente... No, no, mi vida es superdivertida. Mentira. Pero para el público, porque yo nunca estoy metida en chino. No, 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 no. Ella dice, amiga, ¿qué voy a hacer una peli... Lo que yo le estoy diciendo a Flor María, ya lo voy a decir, lo siento. Yo le digo a Flor que ya es hora de que la mofle... Ok, sí, la mofle es lo máximo y yo amo la mofle. Y después hablamos de la mofle. Que Flor María haga un monólogo, porque Flor María como concepto es muy chévere. Luis dice, no. No, mi vida es super aburrida. Yo digo, pero, a ver, eso lo sabemos tú y yo. Por suerte o no. Pero no, 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 pero la gente... No, o sea, para mí la vida de Flor María no es aburrida. Pero se cumplió, ahorita estoy siendo el triólogo. No, ese es el triólogo. El triólogo es con David y Francisco, no. Pero, ya, ok, voy a hacer algo sola, lo prometo, mire. Hoy juro que voy a hacer un show sola como Flor María Paloma. Guarden esto. En la red queda colgado, por si acaso. Ya, pero escúchame, ahorita estoy siendo, en el triólogo, hay partes en las que yo me quedo sola y yo hablo de mi vida. ¿Me explico? O sea, empiezo a hablar de que cómo Flor María se inició en la televisión. Y yo, ah, eso, que es aburrido. No, no es aburrido, sino que estás, bueno, ya, estás con dos grandes actores como es David Reynoso y Francisco Pino Argotti, que es, aparte, que talentosísimos los dos. Pero estábamos hablando de algo más. Ahora, yo creo, ¿por qué tienes ese concepto de que tu vida es aburrida cuando la gente percibe que es súper entretenida? Porque además que nos hace reír, porque Flor María, hablamos de Flor María Palomeque y nos reímos o sonreímos o nos acordamos de la bosta. Aclárame la situación, o sea, aclárame la situación, porque el decir yo que mi vida es aburrida es una mentira. O sea, yo no he dicho que mi vida es aburrida. Para contar al público, porque estábamos hablando de una película. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una película de un público. Mentira. Y yo te dije, y yo te dije, ¿qué fue lo que te dije? No creo que sea, para ti es aburrido recordar tu vida, pero para la gente debe ser interesante saber cómo una mujer que empezó bailando la mosca en un programa, moviendo la pequeña nalga que tiene. No está grande. Ya no, antes sí. Cuando me embaracé era mi chico. Es para que lo veías. Cuenta la anécdota cuando fuimos a un centro comercial, embarazadas, y la señora del baño se te acercó. Casi llora la señora. Mira, eso lo cuento en el trío. Oigan, oigan, mi, usted es la paloma. Sí. Oigan, oigan, una nalga. Sí. Y tú quiere esa asia, ¿no? Es lo que en realidad quisiera decir, y usted no te ha visto la paloma. ¡Yo soy humana! Sí, yo adelgazo a usted la cara, no se la quita nadie. Algo así. Sí, sí, es un placer. Sí, es un placer. Cuéntale un poco a la gente de tu vida familiar, que es hermosa. ¿Y cómo fueron tus embarazos? Porque tus dos hijos nacieron en fechas un poco agitadas. Uno víspera de Navidad, Robertito. Y Isabel en un censo. Así es. Bueno, mis embarazos fueron espectaculares. Mis dos embarazos, espero que el tercero también se igualen. ¿Cuándo, cuándo? Lo dije. ¿Estás embarazada? Ah, ya. Dime la verdad. No, no, no. Que, 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 que cambio el micrófono. Ya, perdón, estamos en vivo. Voy a cambiar el micrófono. Cuidado la sexta pila. Ya, ok. Ahí. Ya. El, el embarazo con Robertito fue casi que un año sabático. Fue lo máximo. Fue lo máximo. Nos embarazamos juntas, éramos en, en, en. Perdón, perdón, perdón. Nos embarazamos al mismo tiempo. Así como que, o sea, queríamos las dos. Queríamos, queríamos, queríamos las dos salir embarazadas. Es verdad. Y estábamos en ese proceso de buscar y yo había pasado por un montón, por algunos momentos complicados. Había perdido dos bebés, ¿te acuerdas? Y, bueno, ella salió embarazada primero porque Robertito nació en diciembre y Ellie nació en marzo. Y fue lo máximo. Es verdad. Me diste la noticia en Nueva York. Sí. ¿Te acuerdas que bacán? Bueno. Y fue espectacular mi embarazo. Con Isabela fue todo lo contrario. Trabajé cuatro días antes de dar a luz. Isabela estaba grabando el video de un bolón. Tenía ocho meses. O sea, fue súper agitado. Pero me ayudó porque en el momento del parto, tres pujos y salió. Pero fue, el doctor me dijo que tenía tanta adrenalina la niña que ya estaba preparada para salir. Isabela me nació el día del censo. Y yo le dije, doctor, ¿y si Isabela me nace el día? No, imposible. Es 5 de diciembre. Es 5 de diciembre. Le digo, bueno, pero es que no sé por qué. No, no, imposible. Pero igual voy a estar preparado. Bueno, efectivamente, ese día, el día del censo, lo raro fue que Roberto vomitó primero. Roberto empezó a vomitar y yo lo miraba y le decía, ay, pobrecito, ¿te sientes mal? Y vomitaba y, ay, mi barriga. Y yo, mientras el día terminó de vomitar, le dije, mi amor, ¿no puedes comprar yogur y pan de yuca? Me trajo el yogur y pan de yuca y después empecé yo con la vomitadera. Vomitaba y vomitaba y vomitaba y a las 3 de la mañana le dije, mi amor, siento, es porque vomitaste. No, pero es que no, es porque vomitaste. Llama al doctor. Bueno, yo ya tenía contracciones. Llegué a la clínica a las 5 y media de la mañana. Imagínate, pasé 2 horas y media sufriendo. Y a las 10 y 10 de la mañana mi hija ya estaba afuera. O sea, fue increíble. ¿Cómo es tu relación con Roberto? Y voy a, quiero hacer unas preguntas para que realmente le cuentes a la gente. La, yo veo muchas cosas en tu matrimonio, por ejemplo, que la gente no sabe. Yo veo, hay una protección de Roberto hacia ti, increíble. Por ejemplo, para que la gente entienda un poco, Roberto trata de blindarte. Entonces, él no permite que veas ciertas cosas que él cree que te puedan hacer daño o que escuches otras. O simplemente que leas a veces comentarios tontos de la gente a través de las redes. ¿Cómo has llevado tu matrimonio? Trabajando juntos, dedicándose a lo mismo, estando prácticamente las 24 horas del día juntos o no. ¿Cómo han salido de ciertos comentarios adversos que la gente a veces simplemente comenta porque no tiene nada más que hacer? Bueno, con un amigo que conversábamos y yo le digo una vez, le contaba cómo era Roberto. Sí, Roberto es súper protector, él es, él debió ser o guardaespaldas o militar, no sé, algo así. Entonces me dice, o sea, tú te casaste con un yeyo y casi, casi es así. Es real, o sea, Roberto me protege y no por celos, yo ya eso ya lo tengo claro. Al inicio yo decía, él me cela de una forma distinta. O sea, tus celos son súper chéveres, o sea, yo tengo que avisarle cuándo llega, pero él no. Entonces yo decía, al principio decía, ¿cómo es eso? No entiendo. Pero después descubrí que él quiere saber siempre dónde estoy o quiere monitorear dónde, de qué va a pasar, dónde yo voy a ir, para que no me hagan daño, para... Él siempre me cuida. Y cuando yo empecé en la televisión yo empecé muy joven, ya, y era muy ingenua. Ya, entonces... ¿Todavía? La gente no cree, pero sí, soy ingenua. Sí, oye, yo según yo soy súper afilpada, pero no. No, es mentira. Ok. Bueno, ya no tanto. Y ahora sí veo la malicia, porque una vez, por ejemplo, yo tuve una reunión de una persona que me quería contratar y yo fui a un hotel, porque era la reunión en el Hilton Colón, puedo decir el nombre, perdón, ya lo dije, en la cafetería del Hilton Colón. Bueno, de esa reunión que yo tuve con esta persona y una señora, la señora en media reunión se paró y se fue, y yo me quedé con ese señor, se generó un chismerío, pero terrible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la que Roberto ahorita me cuida, ¿no? Y él es mi representante y es mi manager y siempre está diciendo, eso no te conviene, tienes que ir acá. Estaba súper agendada la entrevista, pero hay lugares en que Roberto dice, ¿para qué te vas a exponer allá? O sea, sí, él me cuida. Y yo lo escucho, porque ¿sabes qué? Él tiene de pronto esa malicia que no tengo yo. ¿Y le haces caso o a veces tiene una fricción? No, sí. Hay un... Pero de ahí, o él cede o me toca bajar un poco la guardia. Y me parece chévere porque, mira, tenemos 13 años juntos y el trabajar juntos creo que ha hecho que esta relación... Se fortalezca. Exacto, porque si no hubiéramos trabajado juntos, si yo hubiera trabajado, si hubiera estado casada con un masquero que termina su día a las 6 de la tarde... Claro, no. No, yo no hubiera... Aparte que te entiende, ¿no? Total, y le encanta. Te comprende y sabe, además sabe cómo es el trabajo, porque él también es actor, él también ha grabado contigo una novela, de hecho en El Cholito fueron pareja. Claro, no, y él, una de las cosas que a mí me encanta es que él, él es mi fan, entonces siempre él ve como que, mi amor, no agaje tal cosa en la mofle porque tal, tal cosa. O está siendo otro personaje y me dice, métele tal cosita, o sea, si hay ese contacto, si hay ese apoyo que yo siento de esposo, amigo, compañero, pero a mí, o sea, de todo. ¿Cómo mantiene Flor María Palomeque y Roberto Chávez? Flor María, una de las actrices más queridas del Ecuador. Voy a citar, no son mis palabras, ¿sabes? Una de las actrices más queridas del Ecuador y una de las mejores actrices del Ecuador. Con Roberto, una persona también que es pública, que también ha sido expuesto, ¿cómo cuidan su privacidad? ¿Cómo blindan su matrimonio? Porque los dos son públicos y los dos han estado también expuestos en muchas ocasiones. ¿Cómo se logra tener esta unidad y esta confianza y este respeto tan grande para poder sobrevivir un matrimonio así? Bueno, nosotros siempre hemos tenido como que ese límite de la prensa, o sea, no es porque soy idiota, no es porque me creo en la muy, muy, pero yo trato por decirte de que yo me casé cuando fue mi matrimonio, que no invita a nadie, que todo el mundo me criticó, pero ese momento es mío, ese momento era mío, o sea, yo lo quería para mí, quería guardarlo en mi cabeza, así. Y Roberto y yo estuvimos de acuerdo porque a mi mamá, a mi familia, no le gusta salir en televisión. Ellos me dicen siempre, la famosa eres tú, no nos saques a nosotros. Entonces yo trato de respetar esa parte, respetar que nosotros, por ejemplo, tratamos de que a nuestros hijos cuidarlos, a ellos fuera de cualquier cosa. Y nosotros no estamos metidos en líos de farándula, no hacemos esa parte pública. Yo creo que eso también hay que tener, o sea, por ejemplo, cuando uno tiene una relación, hay que cuidarlo mucho de la prensa rosa porque, sí, es chévere, a veces estás como que dos semanas en, y de ahí también, cuando te caen, te caen, y sin importarles nada, y hay dos niños que hay que proteger. Flor, de la Flor María que empezó hace años en televisión, a la Flor María de hoy, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo tú la podrías describir? ¿Cuál ha sido uno de tus mejores momentos? ¿Cuáles has tenido, has alcanzado la satisfacción completa? Sí, claro. Mira, yo siempre digo, los seres humanos siempre queremos más. O sea, yo, gracias a Dios, cada diciembre digo, este fue el mejor año de mi vida. Y así lo vengo diciendo hace algunos años ya. Ha evolucionado por completo. Yo necesité de algo como medio, una desgracia, que pase para yo poder brillar. Es la realidad. ¿Cómo qué? No sé si nombrarlo, no sé si hablar de ese tema, pero el hecho de que yo me sentía como que tenía la tapa, estaba así. Este era mi techo. Y yo gritaba y quería salir, y no me dejaban. No me dejaban. Entonces yo, por más que trataba de buscar por mis lados, sí, yo considero que fui creciendo... ¿Te refieres a la antigua etapa? A la antigua etapa. A la antigua etapa de Orbeluna. De Orbeluna, exactamente. Cuando yo, nos cambiamos a Tele Amazonas, el canal quiere hacer pareja feliz. Y en el momento que quiere hacer pareja feliz, se ve a la Flor María, actriz, por primera vez. O sea, yo antes siempre sentía que... ¿Tú crees? ¿Tú crees que en El Cholito no? Sí, sí, en El Cholito sí, pero siempre fui... Mira, yo, esto aquí tengo que decirlo, pero yo no sufro de celos profesionales. Y aunque muchas personas dicen, ¡ay, sí, ella dice eso! Te digo, no sufro de celos profesionales porque El Cholito era una novela nuestra. O sea, Orbeluna. Davito, le doy yo. Yo dejé de ser la protagonista y cedí el puesto de la antagonista para convertirme en Xiomara. Un personaje que me encantó, que lo disfruté, que me ayudó porque mi pareja era Olga, que es Roberto, mi esposo. Cuando trabaja en dos unidades, normalmente no se ve en las unidades. Entonces, todo ese tipo de cosas yo pensé y dije, me voy por Xiomara. Prefiero Xiomara. Y sí me ayudó, claro. Me di cuenta de que puedo ser dramática también. O sea, creo que no lo he pulido. Demostras de su versatilidad, digamos. Exacto. No lo he pulido todavía, pero sí creo que yo podría dar para dramática. Soy súper dramática. Yo no sé por qué no te creería ni media... No, no, no. Tan dramática tampoco. No, bueno, ahí está el reto, ¿no? De descubrirlo más adelante. Pero, volviendo al tema, sentí que cuando hice otras cosas, empecé a hacer ya con vivos, sentí que empezamos David y yo a ser dúo, compañeros. Me explico, tú tienes tu personaje, yo tengo los míos. Antes siempre fui el bastón de David, que me encantaba también, ¿no? Pero creo que esa etapa ya pasó. Todas las etapas de mi vida yo las he aprovechado al máximo porque empezar como modelo bailarina... Eso, tú has... ...me abrió las puertas. ¿Tú crees? Y yo siento hasta el día de hoy que es el dinero más bacán del que yo me he ganado. O sea, el sueldo más bacán. Porque a mí me encanta bailar. Entonces, que me pagues por bailar. Yo sentía que estaba, pero... Y mi gloria. Eso, lo que tú acabas de decirme es interesante porque hoy en día muchas chicas salen de realities y cosas y ya son actrices. Es como los productores que salen de la universidad y quieren ser productores generales. Tú has quemado todas las etapas. Todas. Todas las etapas. Y eso ha hecho de que hayas escalado de la forma continua, constante y te hayas mantenido en cierto nivel. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo es tu relación con David? Es una relación como que de hermandad. Nos peleamos, nos jalamos los pelos, nos odiamos y después nos queremos. O sea, ahí no te voy a decir, uy, es maravilloso, nunca discutimos. No, estaría mintiendo, ya, porque yo creo que una persona que se ve todos los días por 17 años y que vaya a tu luna de miel... Claro, que hay peleas. No, 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 no. Sí, fue mi luna de miel. No, 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 no. Fue mi luna de miel porque justo salíamos de vacaciones y... Aparte que no, y se ponen luna de miel y después te compran el mismo auto y andan como los hermanos tontos, ya. Sí, sí, pero ya, ¿sabes qué? Hace como unos tres años atrás decidimos que, ¿dónde te vas a ir tú? Ya, yo no voy a ir allá, no me voy a otro lado, o sea, pero recién hace poquito. Antes nos íbamos, encima que nos veíamos todo el año, en las vacaciones nos íbamos juntos, o sea, ya, imagínate. Pero nos llevamos muy bien, o sea, con las peleas y todo nos llevamos bien. Y, ¿qué sabes? ¿Por qué me preguntaste eso? ¿De qué iba a hablar? ¿Cómo era tu relación con David? Ah, mi relación con David es buena, sí, es buena. Sí, tenemos total personalidades totalmente diferentes, ¿no? Yo soy muy sentimental, David muy visceral. Eso quiere decir que más o menos hace unos tres años, ¿tú realmente crees que Flor María Palomeque pudo despegar? ¿Hace qué? Tres, cuatro años, cuando te cambiaste a la Amazonas, no sé, no me acuerdo, ¿cuándo te llamaste? Seis. Seis años. Seis años. Eso es. Entonces, yo sentí que pude despegar en el momento en que cambiamos de director. O sea, Jorge era muy sus ojos para David, su bebé, o sea, y yo, yo también soy parte. ¿Me explico? Entonces, eso es una confesión que estoy haciendo. Y sabes que yo soy súper sincera y si no te lo digo a la entrada, te lo digo a la salida, pero siempre te lo voy a decir. Yo ya se lo dije a Jorge, o sea, en miles de ocasiones, el hecho de que él se fuera de vivos me ayudó a mí a crecer. A veces suele suceder eso, a veces hay personas que pueden ser muy buenas, muy creativas, pero que cuando salen, otros crecen y al final la salida te hace hasta mejor que su permanencia. Quiero que me cuentes de la mofle. ¿Qué significa la mofle para Flor María? La mofle es mi bebé. O sea, yo cuido la mofle. Siempre trato de que ella no esté involucrada con marcas de tabaco, ni de alcoholismo, ni siempre viendo dónde va a ir. Yo cuido mucho a la mofle, cuido mucho a mi personaje y aunque haya mucha gente que no le guste la mofle, yo creo que hay un trabajo detrás que me da frustración, que la gente no entienda que es un personaje ficticio, que no existe la mofle, que no representa a la mujer ecuatoriana. Yo quiero decir, me frustro. Yo te voy a hacer preguntas, ¿ya? Voy a hacer así como que... Cuidado, no puedo... No, no. Hay cosas que no... No, pero sí quiero que... Porque yo también, yo me considero moflenática, yo lo digo también. Soy una... Soy moflenática. Hay mucha gente que envidia el traje de la mofle, entre esas mis amigas. Sí, es verdad. Aparte que me gustaría tener la capacidad de mandar a todo el mundo así como que a la mierda, como de la forma como... ¿Puedes decir eso? Si no tenemos censura, estamos en internet. Por favor, expir. Lo siento frustrada. Dime, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir? Claro, pues. Se nota que no ha visto mi gente. Que menos mal que es mi amiga. Se nota que no ha visto ninguna. No, no he podido. Mínguez, no te digo que he estado full. Ya, no importa. Ya, no importa. Escucha, ese es otro tema. La mofle. A ver. La mofle discrimina. No, la mofle no discrimina. La mofle es el reflejo de la mujer ecuatoriana. No es el reflejo de la mujer ecuatoriana. La mofle se... Nunca he dicho que es ecuatoriana, para empezar. La mofle se deja maltratar. La mofle no se deja maltratar. La mofle es así porque se descuidó. La mofle cree que es fea. No, la mofle cree que lo interior vale más. La mofle es una transgresión a la sociedad, para la mujer. Para nada. ¿Cómo describirías tú a la mofle? Yo creo que la mofle es una mujer que simplemente dejó de ver esa belleza que está en el espejo y simplemente empezó a ver para adentro. La mofle es una mujer segura, muy segura de sí. La mofle es una mujer que no se deja de nadie, que cómoda, como cualquier mujer. Ay, que diga una mujer, yo no soy cómoda. Falsa. Todas las mujeres somos cómodas. Nos encantaría que nuestros maridos... O sea, a la mofle le gusta trabajar. No le gusta ser explotada. Entonces hay como una diferencia, ¿no? La mofle es una mujer que siente que lleva la bandera de las mujeres. La mofle... ¿Por qué crees? Es mi alterébodo. ¿Por qué crees? Yo sé. Es el alterébodo de muchas. Sí, yo sé. Por más de que otras digan lo contrario. Yo a veces... Yo estoy de acuerdo en que hay que cuidar los contenidos televisivos. Yo trabajo en televisión también. Creo que hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra. Y lo hemos conversado muchas veces. Y han habido ocasiones que he dicho... Oye, amiga, tal cosa. Y tú también conmigo, porque la amistad es para decir las verdades. Sin embargo, en este tema de la mofle en particular, yo también me he sentido como que es buscar alguna excusa para hacerle daño a algo que no hace daño. La mofle... Primero, que no se deja maltratar. Yo comparo la mofle con el Taita a veces, el personaje de Efraín Ruález. Porque el personaje de Efraín Ruález es un indígena, ¿no? Pero es un bacán, pues. Métete, pues, con el Taitita. Métete con la mofle. Claro. ¿Por qué crees tú que se ha generado esta acusación a veces malintencionada, en otras ocasiones con argumentos para escuchar? Pero, ¿por qué crees que se ha disparado tanto? Si yo tuviera la respuesta, Katrina, créeme que ya hubiera hecho algo. Pero, en todo caso, yo creo que si este llamado de atención o es esto que la gente está haciendo, que es minoría, pero que hay que respetar a las minorías, quieren poner su voz en alto y decir, no me gusta tal cosa. O sea, ¿sabes qué? Vamos a tratar de mejorar. Yo no voy a cambiar a la mofle y yo no voy a cambiar mi programa porque mi programa no es educativo. Te voy a hacer una pregunta. Y esto yo estoy segura que me vas a responder que sí y vamos a marcar una diferencia. ¿Tú crees que hay cosas que hay que mejorar? Yo creo que hay cosas que hay que mejorar, por supuesto. Y se han tomado las medidas. Se han tomado las medidas, pero, por decirte, la acusación que tenemos ahorita es de un programa que se grabó hace cuatro años, donde no estaba la ley de comunicación. Entonces, hay que también ver, bueno, de pronto, no sé, es como un despiste del canal en el momento de reprisar o algo así. Pero nosotros somos el apoyo del canal y el canal tiene nuestro apoyo porque obviamente son productos nuestros, porque obviamente nuestro deber o yo creo que Dios me dio un talento que es hacer reír a la gente. Y esa es mi misión, hacer reír a la gente. Yo no quiero en ningún momento que la gente se sienta ofendida. No quiero en ningún momento que la gente se sienta, no sé, acusada o discriminada por algo que yo estoy diciendo. O sea, ese no es mi interés. Mi interés es que tú prendes la televisión y te rías. ¿Por qué? Porque La Mofle es un programa, es una exageración. O sea, tres familias, son tres realidades, pero es exageración. ¿Dónde está la comedia si yo hago a La Mofle como estoy ahorita? La comedia tiene como característica, para los que más o menos no manejan estos conceptos televisivos, de exagerar. Es que acá tenemos... Me encanta la visión, por si acaso, me encanta. No, si no exageras, no hay comicidad, ¿no es cierto? Te hice todas estas preguntas porque la gente tal vez solamente ha escuchado la otra parte. Ustedes han mantenido, digamos, un perfil bastante bajo. Y sí es importante también, creo yo, que se conozca el otro lado, la otra versión. Por eso te preguntaba, ¿hay cosas que se van a corregir? Sí, se están corrigiendo. Y de hecho la hemos hecho. O sea, mira, ¿por qué yo digo que es la minoría y que hay que respetar, pero es la minoría? En mí, uno del grupo de mis libretistas es gay y él escribe para Valentín y él escribe para La Melo y él escribe. Y él dice, yo con esto no me siento ofendido. Pero ahora, obviamente, el campo creativo de esta sociedad, o sea, de este medio en el que estamos viviendo ahorita, se reduce más y más porque todo el mundo ahora se siente aludido, se siente ofendido. Y, o sea, ya... El tema va a... Creo que vamos a tener que hacer programas educativas. El tema va es hacia dónde, quién es la persona que toma la decisión de que eso se ofende o no ofende, ¿no? Entonces yo me puedo sentir ofendida por muchas cosas. De hecho, me puedo sentir ofendida con un discurso de quien sea. Y eso tampoco me da el derecho de ir y poner una denuncia por poner una denuncia. Si no, tienen que pasar ciertos procesos, ¿no? Pero sí es importante... Yo creo que en la televisión ha habido un cambio abismal. Y es más, creo yo que en los últimos años ha mejorado mucho. Totalmente. Hay mucha más producción y hay más capacidad para generar profesionales y jóvenes. Que sientes que hay minoría, o sea, que hay discriminación. O sea, en tu programa tienes a Vicente trabajando con ustedes. O sea, tenemos personas que... Gays trabajando con nosotros. ¿Dónde está la discriminación? ¿Dónde está la discriminación? Yo creo que ya existe la inclusión. Y ahorita las personas... La mejor forma de terminar con la discriminación es incluir, ¿no? Incluirnos todos. Y creo que estamos trabajando en ese proceso. Sí, por supuesto. Y todo lo que se cree alrededor de eso, incluyendo la ley de comunicación, tiene que ser para aportar, más no para restar. Sí, por supuesto. Entonces, la idea es mejorar, como te decía. Si tenemos que pedir disculpas, ok, ahora... Aparte que siempre se puede mejorar, ¿no? Por supuesto. Sería soberbio de la gente que trabajamos hoy en televisión y en medios decir, no, somos perfectos. Mentira, no somos perfectos. Hay muchas cosas que mejorar. Pero vamos paso a paso. De hecho, hay cosas que tienes que mejorar. Sí. A ver, dime. Córstate un poquito la punta. No, me acabo de cortar el pelo. Yo le pongo la mufla que hay en mí. No, estoy fregando, estoy fregando. ¿Y tú tienes extensiones buenas o las de 10 dólares que te ponía antes? No tengo, no tengo extensiones. Ah, ya. Es mi pelo. Y ahora voy a hacer un comercial de pelos. Te ponía extensiones de 10 dólares, ¿no? Que casi era para matarla. Yo no. ¿Te las tenían guardadas? Me las ponía. Me las... Es que sabes que yo, cuando hice así, Omar, era... O sea, casi, casi que hubo un desastre nacional cuando me cortaron el pelo. ¿No sabes cuánto lloré? Lloré dos días sin parar. Porque mi pelo de aquí me lo cortaron aquí. Lloraba. Uy, no. Roberto me dice, Dios mío, si lloras por un pelo, no me imagino cuando se te muera alguien. ¿Qué? ¿Usa la cartilla, pues? No puedo, ya la terminé. No, mentira, no. Quiero hablar del teatro. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti en el teatro? Linda, muy linda. O sea, en los Moflólogos es... No solamente hacemos... Hago del monólogo de la Mofla. O sea, es el show montado por Roflo Producciones, que es Roflo Roberto Flor, que eso es... Y el perro, que se llama Roflo. También. Me llena de orgullo que nuestra productora se encargue de hacer eventos así. O sea, estamos creciendo pasitos chiquitos, pero brindados. Entonces, ¿se viene más teatro? Se viene más teatro. El próximo año quiero hacer algo como flor, sola. Yo lo prometí. Más te vale. Oye, no, yo quiero hacer tantas cosas. Lo que pasa es que no me da el tiempo, ¿sabes? Pero lo que quiero hacer, lo que empecé diciendo es prioridades. Así es. Voy a hacer, obviamente, los programas, no los puedo dejar. Pero de ahí, de hecho, yo rechazo muchos contratos, muchos contratos. Y no por soberbia, ni necesito plata. No, para nada. Yo lo rechazo porque ese es el tiempo de mis hijos. Y no lo voy a cambiar por plata. Cuéntame un poco de triólogo. ¿Cuál se están presentando? ¿Los fines de semana? ¿Dónde? Nos estamos presentando en el Teatro de las Cámaras, que es en el edificio de la Cámara de Comercio, en Francisco Arellano. Y es chévere. Cuando me dijeron para ser triólogo al inicio, yo dije, oye, esto es parte del show, lo que estoy hablando ahorita, ¿sabes? Ya, pues, pero así un poquito para que la gente vaya viendo, para que después vaya. No, es que es verdad. Esto es parte, no. Cuando yo dije, che, me parece increíble, pero cuando me dijeron, no, vas como flor ahí. Ah. Ah, que vamos, que yo puedo, carajo. Me dijo lo contrario. Claro, pues, eso es lo que yo digo. Sí, sí, sí. Ya da, flor. Ya ahorita, ahorita, ahorita estoy en eso, sí. Estoy en eso. ¿Cómo te ves aquí un par de años? No me veo, no te estoy diciendo el ejercicio que estoy haciendo. Me veo en el hombro. No. Uy, no, pero qué literal. No te digo que te pregunten aquí. Estoy literal, estoy súper literal. Me veo de pronto embarazada. Ya. O. Ah. Dando de lactar. O. O se viene otro bebé. Se viene otro bebé. María Palomé. Sí, ya Roberto, ya es de todos los días. ¿Así todos los días, hermana? Robertito no tanto, pero Isabela, sí. Mami, ¿ya tienes un bebé ahí? No, mi amor, estoy gorda. Mami, ¿ya tienes un bebé ahí? Mami, ¿ya tienes un bebé? O sea, ya empezó el acoso en la casa. O sea, Roberto y Isabela, los dos. Ah, pero pensé que era Roberto, Chávez. Roberto, esposo. Ah, ya. Pero. Roberto, esposo me dice que su hijo le habla. Y que él ya lo escucha. Él dijo que aún no nace. Que todavía no está. Mira tú. Ya él ya lo ve. Mira tú. Pero así mismo fue con Robertito. Ya. Pero. Me dice ya, yo quiero. Que lo haga. Ya quiero, yo quiero, yo quiero. Pero tengo que hacer algunas cosas con el ginecólogo, parcello. Tengo que sacarme el dispositivo y eso. Ah, bueno, eso es importante. Y yo como. Nada que verá. Ahorita Roberto va a decir, por mi amor, por lo que usted dijiste. Está tomando nota. Roberto, Chávez. No, pero sí. O sea, es su cosa como que uno dice, Chuto, tengo que trabajar. Trabajo mucho. Ya. Los niños necesitan ese. No, no. Ay, ya. Ese tiempo, esa calidad de tiempo. ¿Cuáles son los momentos que más disfrutas? Estar en la playa, comerme un rico arroz con pollo. Estar en la playa, disfruto muchísimo. Estar en la cama a los cuatro minutos de la edición. Eso es mágico. ¿Qué hace a Flor María molestar? No almorzar. Es en serio. ¿Qué es lo que pone a Flor María triste? Hay muchas cosas que me ponen, no triste, sino, ¿cómo es la palabra? Yo visito a unos viejitos, a Héctor, que soy la madrina, por decirte, me siento frustrada, porque ya tengo ya mismo un mes que no he lo oído ver. Y esas cosas como cada vez que me acuerdo, cierro los ojos y no he ido. Y esas son las cosas como que me empiezan el martillito. Tienes que ir. A mí Héctor me alimenta. A mí Héctor me da esa gasolina que necesito para estar bien el día. Como que voy, cargo de gasolina y me voy. Y de ahí regreso. A mí me encanta Héctor, me encanta visitar a los viejitos que visito. Y eso te hace llorar. Y eso, al inicio, me metí mucho y sufrí mucho. Cuando visitaba tres, dos me murieron en el mismo mes. Me puso mal, pero ahora yo me viré. Y ahora todo el pabellón de Héctor es mío. Pero Héctor, Héctor en especial, obviamente. Héctor en especial. Amiga, estoy feliz de haber podido tener esa conversación contigo. Hace un mes que estaba. Hace un mes que lo estábamos poniendo, pero más allá de cualquier cosa, sé que fue súper sincera, porque además el hecho de conocernos tanto le hizo decir algunas cosas que tal vez no hubiese dicho. Ah, ¿cómo qué? Como lo de Toledo. Sí, claro. Es que ya. No me digas. Pero no me digas como qué. ¿Cómo lo del ginecólogo? Tampoco lo hubiese dicho. Tampoco, sí. ¿Cómo qué? Es que, claro, nos conocemos tanto que ella conoce tanto que ella no se... ¿Cómo que nos embarazamos ahí? ¿Cómo es esa pregunta? ¿Ya te estás haciendo el resumen de la entrevista? No, pero es que fueron cosas que así como que marcaron. O sea, si quieres ver esta entrevista, en realidad son... Pon los tres últimos minutos y te vas a entrar. No, pero quiero agradecerte porque sé que estás súper cansada. Yo, no, espera. Yo te quiero felicitar. No. Ay, no. No, sí. Ay, no. Porque cuando yo conocí a Katrina Tala en el camerino del canal... Era un desastre. Aparte de que era un desastre, a mí esta persona me fue un... Como que me atrapó. Y de ahí no me soltó. Pero me atrapó y por suerte nunca ha sido mi jefa. ¡Yes! Porque no sé cómo hubiese sido eso. Pero en todo caso, como nunca ha sido mi jefa, siempre ha sido esa amiga a la que yo te quiero felicitar porque Ecoavisa es un canal súper importante, pero en contacto lo hiciste crecer. Y eso yo te lo he dicho 10.650 veces. Y aunque tú digas, sí, pero lo que pasa es que tengo buen contenido. Lo que quieras. No, no, no. Pero... Ya, ya. Voy a responder a este programa, que aparte de que pasa todo el día en el canal... A pesar de que pasa todo el día en el canal, no me enfoca. Aparte de que pasa todo el día en el canal, en las noches está haciendo eso yo, amiga. No. Gracias. No era necesario. Y lo de en contacto tengo que decirte que, 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 que bueno, siempre llegas con ideas nuevas, pero al final del día es un todo. Y tú lo sabes más que nadie. Y al final también es la plataforma en donde estamos, que tú también has estado en Ecoavisa, y sabes lo que es. Sí, por supuesto. Pero más allá de eso, lo de aquí también es obra de Carlos Gijón, tener una, un portal tan exitoso como lo es la República. Sí, pero tú eres una mujer... No, no te echo más flores, ¿no? No. Ok. Es que no me... No. Ok. No es el momento cuando me... Después digo que es una mujer súper trabajadora. Sí, que la mofia me envía. Es una hormiguita. Oye, debería... Ese debería ser tu proceso de un programa. Obvio. Que la mofia te entrevista a ti. Me gusta. Ajá. Aprobado. No es tu programa. No, es verdad. Hay que preguntarle a Carlos Gijón. No, pero sí. Chao. No, un beso para todos. Nos vemos mañana. Tenemos a Susana González celebrando la independencia de Guayaquil. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos.